Buenas, hoy he remitido el tiempo fuera porque hace mejor tiempo y me apetece explicarlo fuera, en plena naturaleza. Bueno, empecemos. Parece que va a haber sol hoy, buen tiempo, no malo, si no al contrario. El día siguiente va a haber algo de nubosidad, incluso que haya lluvia, mañana jueves, hoy miércoles he dicho. Pasado es posible que haya algo de llovizna también. El sábado así, así, habrá calor, nubosidad. El domingo parecido, sol, nubosidad, algo lluvia. Y el lunes es posible que haya lluvia, el último día de la Semana Santa. Adiós.